¡Hola! ¡Hola! Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado tuvo nueve semanas corridas de visitas de ángeles. Le enseñó Jesús cómo orar por los enfermos. Oyó cosas que pasarán pronto en el futuro. ¿A alguien le interesa lo que nos enseñará? También a mí. Ahora, James Gould absolutamente me provoca celos. Y James, sabes que eres bíblico, porque la Biblia dice que los gentiles provocan celos a los judíos. Solo lo hace, solo lo hace para lo que fue creado. Por todas esas visitaciones de ángeles, los dones del Espíritu, Jesús personalmente enseñándole sobre sanar. Las profecías surgieron a la edad de veinte en tu vida. Fuiste llenado del Espíritu. ¿Recuerdas la primera profecía que tuviste? Así es. Sí, es asombroso, porque fue la primera profecía que escuché salir de mi boca. Y era algo así. Como fue en la última semana del ministerio terrenal de Jesús, Él vino a la casa del Padre. Limpió la casa del Padre e hizo la declaración, mi casa debe llamarse casa de oración para todas las naciones. Volcó las mesas, fue a la jaula donde estaba la paloma, y abrió la jaula, y la paloma salió libre. Y las alabanzas se oyeron entre los niños, y la sanidad se volvió el pan de los hijos. Así será, en la última semana del ministerio terrenal de Jesús, en el Espíritu, Él vendrá a visitar la casa del Padre de nuevo, y Él impartirá una palabra. Mi templo deberá llamarse casa de oración para todas las naciones. Y esa fue la primera profecía que escuché, y aún la creo. Y no sólo eso, no es sólo la primera profecía que escuchaste, pero pienso que está por surgir ahora. Es una palabra para este día, y puedo ver por qué el diablo trató de robar tu vida. A Él no le gusta, a Él no le gusta tu voz, no le gusta lo que tú representas. Y tuviste una condición llamada linfoma no Hodgkin. Y, ¿cuál fue el pronóstico de los doctores, el peor? Bueno, recuerdo ese día muy bien, Sid. Y estaba en el hospital, en el área de Nashville, y el doctor me vio y dijo, bueno, quiero que sepa, con un rostro muy sobrio, quiero que sepa que nadie ha vivido más de 10 años con este diagnóstico. Ahora, espera, ¿qué pasó en tu interior, y qué dijiste cuando eso pasó? Bueno, miré al doctor directamente a la cara y dije, bueno, nunca ha conocido a alguien como yo antes. ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta eso! Y luego vi al doctor, con honor y algo de atrevimiento, y dije, ¿y qué cree? Voy a ser el primero que romperá esa regla y seré sanado. Bueno, cuando dijiste eso, aquí entre nosotros dos, en realidad lo creíste. ¡Ja, ja, ja! Verás, de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que abre grande la boca y dice que él la llenará, y eso fue lo que pasó ese día. Y a veces, después de que te quedas pensando a qué acabo de decir, y lo creí en el momento, y luego tuve que, como todos los demás, ocuparme de mi salvación. Sin embargo, él oye que una gran sorpresa viene hacia él. ¿Quién te dijo eso? Ah, bueno, vino en un sueño. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, quiero que tengas el mes de octubre libre, porque habrá una sorpresa que viene para ti. Y yo, esto es lenguaje figurado, en realidad no estaba seguro de que hablaba el Espíritu Santo, pero mantuve mi mes de octubre libre ese año. ¿Y cuál fue esa sorpresa? ¿No quieres oír cuál fue la sorpresa? Bueno, ese mes de octubre, un hombre de África, llamado Pastor Surpresa, o lo llamamos Pastor Surpresa, el... ¿Y cuán más específico puede ser? El Pastor Surpresa llega. Y el Pastor Surpresa vino, y él personalmente oró por mí. Y cuando el Pastor Surpresa, Pastor Surpresa, que era parte de los ministerios iris, oró por mí, el fuego comenzó a correr por mi torrente sanguíneo, y descansó en los órganos de mi cuerpo, y luego se movía y fue de arriba abajo por todo mi cuerpo. Y tuve una visión abierta del Señor Jesucristo. Cuando Surpresa oró por mí, ahí estaba Yeshua, Jesús. Y él me habló y dijo, quiero que te pares en el fuego de mi presencia conmigo. Y como era su invitación, y, y, mientras el fuego del Señor se movía en mi cuerpo. Y luego él me dijo, algo asombroso, él dijo, con cada herida que recibí, obtuve un nivel especial de sanidad para mi pueblo. Te diré algo, ahora sigues con eso, porque esta es una de las más grandes revelaciones que oí de sanidad. Y voy a pedirle a James que comparta eso cuando volvamos.